Precisamente para hablar de este tema del presupuesto a los estados me acompaña Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México. Evalúa Mariana, como siempre, muchas gracias por estar acá. Gracias Alejandro, me ha gustado saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Quién tiene la razón? Javier Corral, la Secretaría de Hacienda. ¿Qué pasa con estos recursos, estos convenios, este tipo de mecanismos con los cuales al final del año prácticamente siempre se reparte a diestra y siniestra? ¿Cómo a la Secretaría de Hacienda se le antoja? Mira, yo creo que sí es bien importante señalarlo porque además México Evalúa ha levantado la voz ante este tema desde hace muchos años y lo que nosotros hemos visto es que a través del ramo 23 hay que recordar que es un ramo que no se encuentra regulado en ninguna ley, por lo cual los criterios de asignación de los recursos a los estados no están escritos en una ley ni tampoco en varios de sus programas en los que más ejercen recursos no están escritos tampoco en reglas de operación. Entonces estos criterios, o sea, no hay transparencia con base en qué criterios se le entrega el dinero a los estados. Me parece que esta discusión Alejandro sería muy distinta si en este momento supiéramos cuáles son los criterios que se utilizan para entregar dinero a los estados porque unos estados tienen significativamente mayor que otros, digo mayor monto de recursos que otros. Y bien entonces, ramo 23 normalmente ocurre al final del año y es cuando los gobiernos, como ocurrió en el caso de Chihuahua, se acercan con la Secretaría de Hacienda, le piden más dinero para terminar el año y es cuando la Secretaría de Hacienda distribuye esos recursos que son excedentes. Bueno, en realidad también hemos visto que a través de este programa que se llama Fortalecimiento Financiero se le han entregado recursos a estados también para hacer obra pública. O sea, no hay un fin específico que yo sepa, dado que hemos logrado ver algunos convenios. Hay que decir que estos convenios no están públicos en la página de la Secretaría, por lo cual no es fácil acceder a ellos. Y en el año, por ejemplo, 2016, se le aprobó un presupuesto de 1.500 millones y se ejercieron 65 mil millones al cierre del año. Entonces, así como que un problema de suficiencia presupuestaria no se aprecia en un programa con tantos recursos. Ahora, este esquema de convenios y mecanismos, precisamente, y lo dice la propia subsecretaria de Hacienda, es lo que está reclamando el propio gobierno de Chihuahua. Digamos que a través, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, a través de este tipo de convenios, se dio dinero a Chihuahua cuando era gobernado por César Duarte y posteriormente, de acuerdo con esa investigación, habrá que ver si es cierto o no, terminó en campañas del PRI. Ahora reclaman que estos convenios no se los están cumpliendo. Entonces, digamos, lo que faltaría entonces es transparencia para saber cómo se realizan esos convenios y por qué se decide dar esas sumas de dinero a cada uno de los estados. Así es. O sea, yo creo que tenemos que regular el ramo 23, sobre todo la entrega de recursos a los estados. Así como se hace con las participaciones y las aportaciones, que son ramo 28 y 33, sus fórmulas están explícitas en una ley. Así tendría que ser también en el ramo 23. ¿Por qué? Porque si no, sí se puede prestar a discreción y a uso de dinero para controlar políticamente. No hay que olvidar que el equipo de Hacienda es un equipo que llega con un presidente y se va con el presidente. Es un equipo afín y fiel al presidente. Entonces, sí podría existir un conflicto de interés entre el cuidado del erario y también perseguir una agenda política en un momento electoral, ¿no? Y, bueno, en un tema tan susceptible y sensible como el que está sucediendo en Chihuahua. Sí. Ahora, ¿este dinero viene del presupuesto de egresos de la Federación o son estos excedentes que se dan a final de año? No. Es un programa que, como te decía yo, se aprueba en el presupuesto, pero con un monto muy pequeño. Te digo, el año pasado, antepasado, 2016, fue de 1.500 millones, pero termina gastando 65 mil. Esos recursos adicionales, la Secretaría decide a quién se los da. Y, te digo, no hay criterios explícitos en alguna regulación como para saber qué características tiene que tener un Estado o en qué situación tiene que estar un Estado para que se le entreguen recursos. Es algo que decide la Secretaría. Interesante lo que señala es que tampoco se ven cuestiones de insuficiencia presupuestaria, como la propia Secretaría de Hacienda dice que hay partes de los convenios, en el caso de Chihuahua, que no se dieron por esa insuficiencia, como ocurre con otros Estados, ellos mismos lo dijeron. Exactamente. Son presupuestos enormes los que tienen estos programas del ramo 23, en mi opinión. Si uno los compara con distintos programas presupuestarios, son contados con la mano los que pueden tener un presupuesto tan grande. Sí. Ahora, en este pleito dicen que, como ya no se otorgó en 2017, ya no se puede otorgar actualmente en 2018, esos pendientes, que eran alrededor de tres convenios, eran un poco más de 700 millones de pesos. En tu experiencia, ¿se puede o no se puede entregar recursos ya vencidos del año anterior? Bueno, habría que ver qué dice el convenio y cuáles eran las cláusulas de este convenio. Y, en fin, hubo un incumplimiento por parte de la Secretaría, posiblemente de la Secretaría incumplirlo. La verdad es que habría que ver el convenio en específico. Pero yo creo que lo que nos enseña este caso, Alejandro, es que tenemos riesgos importantes de uso político del dinero. Y, entonces, necesitamos atajar esos riesgos, especialmente en un momento en el que estamos intentando fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Es importantísimo que haya una regulación, porque cada vez tenemos más recursos en este tipo de programas. Claro. Y, aunque ellos dicen que no es discrecional, todo parece como si sí lo fuera. Bueno, yo creo que sí, exactamente. Porque, como te digo, no existe un documento escrito que nos diga qué características tiene que tener un Estado para tener más dinero que otro en esto. Entonces, si tú ves la tabla de Estados que recibieron fortalecimiento financiero al tercer trimestre de 2017, que es la última información que tenemos los ciudadanos públicos, vemos que, por ejemplo, el Estado de Chihuahua recibió 61 millones de pesos, mientras que el Estado de México recibió 5 mil millones. Entonces, yo creo que si la Secretaría explicara y rindiera cuentas de por qué hay esas diferencias en los Estados y con base en qué criterios se está asignando el dinero, esta discusión posiblemente se terminaría. Claro. Veremos, por supuesto, qué pasa cuando se reporte el cuarto trimestre, y ahí podremos comparar un poco Chihuahua con otros. Sí, 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 con mucho gusto. Nos encantaría, de hecho, hacerte llegar la información. Muy bien, pues lo estaremos dando a conocer, como siempre, Mariana. Muchísimas gracias por estar por acá. De qué, Alejandro. Y ahí revisen la caja negra del presupuesto, ¿no? Así es, ahí tenemos información para entender de esto. Bien. Mariana, como siempre, muchísimas gracias. De qué buenas noches. Es Mariana Campos de México Evaluó. Gracias.